La exdiputada panista Lucero Guadalupe Sánchez, mejor conocida como la Chapo Diputada, desató revuelo la semana pasada al confesar en una de las audiencias del juicio contra Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, que tuvo un romance con el exlíder del cártel Sinaloa. La corte dio a conocer mensajes de texto que la exdiputada y el Chapo intercambiaban, los cuales expusieron su romance. La Chapo Diputada confirmó que tuvo una relación con el capo mexicano, y reveló que Aveches lo amaba, pero que otras no tanto. Todas estas afirmaciones fueron hechas durante la presencia de Emma Coronel, quien está casada con el Chapo desde que él tuvo la aventura con Guadalupe Sánchez. Emma Coronel se ha mostrado fiel y devota a su esposo, incluso, con la exhibición del amante, ella no se quebrantó, y en sus supuestas redes sociales compartió imágenes en las que se le ve sonriente, algo que hizo suponer que la audiencia con la Chapo Diputada no le afectó en lo más mínimo. Sin embargo, existe otra revelación que probablemente sí le borre la sonrisa del rostro, pues los mensajes de texto también sacaron a la luz que el Chapo supuestamente tuvo un hijo con su amante. En una conversación, el Chapo y su amante mencionaron el nombre de Rubencito, quien sería su hijo, Guzmán, Bien Corazón y Rubencito Sánchez aquí está. Dichos mensajes fueron enviados en enero de 2012 y hasta el momento no se tienen más detalles del hijo de el Chapo y la exdiputada del partido Acción Nacional PAN. En estos dos ejemplos se ve claramente como M, Lucero, Manda, Amor, Y, Besos, AJ. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.